What's up guys, hablamos de por qué murió el mercado en FC24, a qué se deben esas bajadas brutales de precios de un día para otro, qué fue lo que sacó EA que volvió loco a la comunidad, vale la pena el SBC de la nueva Nazario y qué contenido podemos esperar este lunes, tenemos muchísimo de qué platicar, así que vámonos por partes como dice el descuartizador. Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO, utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento, link en la descripción. Este domingo salió Miguel Gutiérrez Ortega como SBC Pundit Pick, Playstyle Plus de Whitpass y de Quickstep, va a dar muy buenos centros, eso sí, no tiene ningún Playstyle defensivo, eso no me gusta nada, muy buen ritmo, 4 y 4, buen pase, buen regate, la defensa no está mal y buen físico. A ver, por 30 mil monedas no podemos esperar gran cosa, creo que es un buen lateral a secas, ahora que sea el mejor lateral izquierdo del juego, obviamente no, ya saben que este año han sacado una cantidad de laterales izquierdos, cada semana sacan uno, pero bueno, si te quieres hacer un temático de España, del Girona, cartas con carisma, pues adelante, si no tampoco lo veo obligatorio, ya tienes un buen lateral izquierdo, quédate con él. Y lo más interesante que salió fue Mia Hamm en SBC y aquí habrá polémica, ¿por qué? A ver, tengan en cuenta que hace algunos días, ahorita hablamos del mercado, esta carta por ahí del miércoles, jueves costaba 2.2 millones de monedas, el SBC cuesta eso, 2.2, 2.3. El gran problema es después de lo que pasó en el mercado, esta carta vale 1.5 millones, hay veces que decimos, ¿sabes qué? Hay un icono que cuesta un millón y en SBC vale un millón, casi no hay descuento, pero lo puedes craftear y todo eso, bueno, hay veces que si hay un descuento del 10%, del 5%, pero Mia Hamm, la diferencia es de 700 mil, casi 800 mil monedas, no es de que digas, ah bueno, es que vale 1.6, 1.7, no, no cualquiera puede hacer un SBC de 2 millones de monedas. Entonces, déjenme ver Choumeny, porque sé que varios también quieren hacer a Choumeny, es un proyecto que tienen ahí, vale 1.5, o sea, vale casi, un poquito menos, de millón de monedas más que Choumeny. ¿Vale la pena sí o no? A ver hermanos, aquí no hay que analizar de que si es bueno o no, obviamente va a ser una jugadora súper buena de lo más top del juego, 5 y 5, excelente regate, excelente disparo, buen ritmo, 1.65 de altura, tiene PlayStation Plus de Power Shot, es icono, el físico no está mal para su altura, va a ser muy buena carta. O sea, aquí no estamos discutiendo de que nada va a ser malísima, no. Primera opción que les recomiendo, siempre cuando sale un icono, prueban el préstamo, prueban el préstamo. ¿Qué mejor que ustedes? Que digan, oye, esta carta ha sido muy bien, esta carta es una basofia. Ahora, no lo prueben en un partido donde no se juega nada, si lo prueban a Hamm, por ejemplo, en el primer partido del clasicatorio, les va a anotar 3, 4 goles. Pero ahí, cualquier carta, cabrón, que más o menos sea buena, te va a rendir, no. Pruébalo en un partido de rival, si estás en división alta, con puro enfermo. Sí, puro güey que juegue a los tryhard, que pierda tiempo, que aproveche todas las mecánicas rotas del juego. Ahí, dices, a ver, Hamm, ¿qué trae? O en los últimos partidos de FUT Champions, si estás jugando algún rango, para que veas realmente qué tan buena puede llegar a ser. Yo no tengo duda de ello, pero vale la pena. Es que es un SBC que, en primera, la diferencia es brutal, ¿no? O sea, casi 700k de diferencia del mercado al SBC. Y que no todos pueden hacer un SBC de 2.3 millones de monedas. Si dices, oye, a mí los SBCs me salen gratis, hazla, hazla porque va a ser muy buena carta. Pero si no tienes el tiempo, el grandeo, el esfuerzo, te da flojera, te da pereza, calidad-precio, creo que, Hamm, no puede ser para ti. Tal vez haya otro proyecto, Aleguaran, o te esperas a un próximo SBC, o digas, ¿sabes qué me voy a hacer a Rafa Márquez? Es decir, prefiero hacer dos SBCs más o menos buenos, no al nivel del Hamm, pero que sí me alcance y que no sea tan, tan pesado. Y un problema que veo, igual calidad-precio, calidad-tiempo es la evolución que sacaron de 99 de tiro. ¿Por qué? Normalmente Nazario y Hamm y este tipo de conos son muy buenos porque al principio casi todo mundo tiene mal tiro. O sea, Hamm, desde el principio del juego, pues ya tiene 94, casi stats perfectas de disparo, por eso casi mete todo. Claro, todas las cartas van a fallar, hasta Nazario, el más top, Optimus Prime, Moments, el que tú quieras, Totti va a fallar, pero se hace una gran diferencia. Y yo siempre les digo, los iconos tienen un aura, algo que los hacen especial, por más de que saquen cartas con estadísticas similares, van a rendir un poco mejor. Por más de que saquen a un Tots con estadísticas de Vira Totti, pues va a rendir mejor Vira Totti. O lo mismo con Nazario. El tema de Hamm, les digo, ese disparo único, tal vez ya no lo va a tener, por la evolución 99 de disparo, que guardando proporciones, yo no estoy diciendo que estas cartas van a ser mejor que Hamm, yo siento que Hamm va a ser mejor, por ejemplo, que Rodrigo, por más de que tenga casi el mismo ritmo, el mismo disparo. La compostura y las reacciones sí creo que se van a notar de un icono y una evolución. O lo mismo, por ejemplo, yo tengo a Correa, que yo lo voy a evolucionar. Entonces, tal vez calidad tiempo, calidad esfuerzo, de que yo no pueda hacer un SBC de 2 millones, evoluciona Correa. Es un ejemplo que es muy buena carta del mismo estilo, chiquitos, muy buena agilidad, muy buen regate, y que te va a costar tal vez 200 mil monedas. En ese escenario sí, sigo diciendo que Hamm para mí va a ser mejor que Correa, va a ser mejor que Rodrigo, pero si no puedes hacer el SBC, porque para ti son mucho tiempo o muchas monedas, hay opciones más baratas. Que sí sean un poquito peores, eso sí, pero que aún así van a ser muy buenos. Así que, Hamm, igual, tienen la duda, prueben al préstamo en un partido súper complicado. Luego, tenemos SBCs Casinos de héroe, es infinito, 86 más no lo haría, los héroes pocos son muy, muy top, casi no salen los más chetados. Vale 100 mil monedas, a lo mucho vas una vez, el héroe y ya, pero no lo recomiendo. Prefiero que metas esas 100k en un SBC que valga un poco más la pena. Y tenemos Icono 88 más, incluye Thunderstruck, Winter Wild Cards, Toti o Future Stars. Se puede hacer uno cada tres días. ¿Qué es lo que pide? Dos plantillas de 87, una conif y una plantilla de 88. ¿Barato no está? Cuesta 350k. Vale la pena. Solamente que, por ejemplo, ya te insta a Rafa Márquez. Ya te instalarán, Vinicius no lo piensas hacer, Ham no la piensas hacer. ¿No tienes ningún SBC por hacer? En ese escenario sí. Ahora, la mayoría de las ocasiones sale pura basura. O sea, yo prefiero que estas monedas las metas en algún jugador. Pero si no entra en tu equipo, no te piensas hacer a Rafa Márquez o eso, y no te quieres esperar porque esta próxima semana se vienen más SBCs, que uno que otro puede estar interesante. En ese escenario podría valer la pena frotar la lámpara y a ver si sale algo bueno en el Icono. En la mayoría de las ocasiones les digo, les va a salir una basura. Y va a haber uno que otro sinvergüenza que le va a tocar una carta súper, súper top. Pero prefiero privilegiar y anteponer jugadores antes que el casino. Pero bueno, también tenemos que laticar hablando de casino de las medias porque se movieron algunas. Ya saben que a la gente le encantan los casinos. Las 91, hablo de las cartas de oro porque hay mucha carta especial que casi no subió. Las 91 por ahí ya subieron de 2.3k. Las 90 se mantuvieron. Las 89 subieron como 2k. Lo mismo, las 88, 2.3k. Y las 87, 1.5. Que mucho tiene que ver igual, chicos, el contenido que están sacando de la tienda. Y el primero que queremos platicar, que quiero analizar con ustedes, es este de Icono. Porque el mercado, ya ahorita lo verán, se está cayendo a pedazos cada semana. Si tienes una carta transferible, GG si la aguantas más de una semana. Este de 475k incluye 11 por 81. Y un Icono base, 88 más, transferible. Escucharon bien, transferible. O sea, de perdida sacas casi 100.000 monedas de regreso. Si se toca casi, casi el peor Icono. Y vean, estaba checando hoy los Iconos base. Solo hay pocos que valen más de 100k. O sea, la mayoría valen menos, 80 o 70k. Casi descarte. Podemos ver a Frank Ribery. De hace algunos días de costar 200.000 monedas, ya está 150k. El mismo George Best, por ahí del viernes, 300k. Ya está a 190k. Podemos ver al primo Yarcinio, de 500k a 320k. Titi Henry, más de lo mismo. De costar 500.000 monedas, ya está a 340k. El mismo Patrick Vera, que este tipo de cartas, pues no es que salgan demasiado. Por así decir, hay cartas peores. De 600.000 monedas a 400k. Así que hagamos cuentas. Sale el Icono, quieras o no, se ve atractivo tales con monedas. Porque dices, voy a recuperar ciertas coins. Que bueno, sí es cierto, porque lo puedes llegar a vender. Luego, meten este de 650k, suprir un golazo. 60 cartas de 85 más. Y te garantiza una media 90. Además de 3 héroes o iconos de golazo. Préstamo, eso sí. Este es sobrevisto, que luego sale una de cartas brutales. O sea, que Cafú, que Cruyff. Que alguna carta súper, súper top al Alvarán. La gente hace el SBC. Y luego en este le sale el Alvarán más tocho. Llama la atención. Y estamos hablando de que supongamos, tú tienes un millón de monedas. Pero ya te lo gastaste en esos sobres de la tienda. Si es que lo abres con monedas. Además, la evolución que metieron 99 de disparo. Quieras o no, eso afecta. Porque dices, ya para qué quiero comprar un delantero. Si lo más importante de darles en una carta de ataque. Es que tenga buen disparo. Y entonces, ¿qué pasa? El mercado está cayendo a pedazos. Entre sobres de tienda. Baja el fin de semana porque es normal. Una evolución. Y la gente se queda pobre, cabrón. Vamos a ver algunos ejemplos. Saca de costar. Vámonos a precios. Ni siquiera hace una semana. Del viernes, cabrón. Saca de costar 1.9 a 1.5. Hyunmin Song de 2.2 a 1.6. Podemos ver la Tevez. Obviamente las cartas en ataque se vieron más afectadas. Esos que tienen un disparo brutal ya no son los únicos. Pero vean el Apache. De 1.9 a 1.6. Rodri que se está medio random. Tal es por rareza. De 650k baja 100.000 monedas. Ginola más de lo mismo. 1.5 a 1.3. Rodrigo porque ya tienes la opción de un Rodrigo. Pues mucho más barato. Igual con 5 de skills y 4 de pierna mala. De 1 millón de monedas a casi 700k. Rashford de costar el viernes 1.3 igual por reza a 900k. Sam Kerr una carta Toti. De 9.50 a 800.000 monedas. Y un gran indicador del mercado siempre. Es Kill and Mbappé. O sea esta carta sigue siendo muy buena. Va a rendir de aquí a Tots. Si delantero tal vez ya no. Por banda sigue siendo muy bueno. Y vean el viernes costaba un millón de monedas. Y ya está camino a las 800k. Este mercado chicos como les digo de aquí a Tots. Y más que luego están metiendo SBCs infinitos. Como es el Airway. Y luego el Icono. Y luego más evoluciones. Porque son de paga. O sea estás viendo la cantidad de monedas que estás perdiendo. No solamente en los hombres de tienda. Evoluciones. Pero las evoluciones son de paga. Esta de 99. Estamos viendo que vale 75k. Luego hay gente que evoluciona también los héroes. Y cada vez hay más y más evoluciones que te cobran monedas. Ahorita esto de Jack of All Trades. Pues ahorita que quieres evolucionar a. Por ejemplo Correa. También te vas a tener que gastar monedas por FC Points. Y de aquí a Tots. Les digo. Cada semana debería de seguir bajando el mercado. Que se cae a pedazos. Pero bueno. Ya hablando del contenido que podemos esperar este lunes. Todos los SBCs que están viendo. Expiran este lunes a la hora de contenido. El único que haría es de Young. Si te sale un IF repetido. Asa de Young. Te va a salir una media 88 muy barata. Realmente lo que cuesta aquí. Es un IF. Lo demás está súper sencillo. Piden media 83. Levantamos que no lo haría. Cuadrado tampoco. Las marquesinas de las mujeres. Háganlas. Van a salir con profit. Creanme. Creo que descartando. Sacas 2 o 3k. Y el Player Pick expira. Pero. Seguramente va a ser reemplazado por el Player Pick 81 más. Yo creo que tiene que salir algún SBC de jugador. Que hasta el momento no hay nada de filtrado. Ya veremos si antes de contenido se filtra un hombre. La semana pasada fue Player Pick 83. Puede ser que ahora sea Player Pick 85 más. Y poco más. O sea. Creo que puede ser un un desmido tranquilo. Después de que meten evoluciones. Meten sobres de tienda. Está la promoción de igualazo. O sea. Es una locura. Y además el FUT Champions. Creo que ahorita pueden bajar un poco las revoluciones. Y díganme. Si prueban a Ham ya sea el préstamo. O alguien ya se la hizo. O alguien ya la tiene. Díganme en los comentarios. ¿Qué opinan calidad-precio? De que sea buena. Eso no tengo ningún tipo de duda. Díganme. Si van a empezar el proyecto Ham. O qué SBC planean hacer en este momento. Jueguen la Copa. No es que esté muy divertida. Sé que muchos no se van por el gol-gana. Pero pónganse de acuerdo con alguien. Aunque ustedes den la win. Para que en un partido saquen los objetivos de cabeza. De tiro libre. De tiro libre no. Fuera del área. Y de centros. Que también es bastante complicado. Ya lo hice. Y simplemente tengo que ahorita ganar. Para conseguir todos los sobres. Que para el proyecto Chumeni. Ham. A lo igualan. Puede estar súper interesante. Y este crouch. Puede estar chetado. Si es que mandas todo el rato los centros. Porque tiene el PlayStation Plus de Power Header. Y ya en un próximo video. Chicos. Díganme en los comentarios si quieren eso. Hablaremos de los Fantasy. Porque muchos ya acabaron su tracker. O sea. Por ejemplo. Timo Werner ya no va a subir. Lástima. Lo mismo Porro. No llegaron a los 11 goles. Pero eso podemos analizarlo en un próximo video. Por eso. Suscríbete al canal. Deja tu like. Y díganme en los comentarios. Quieren que hablemos más de Fantasy. Qué opinan de Ham. Y todo lo que platicamos en este video. Qué opinan del mercado. Pero bueno. Ya mucho texto. Soy Claudio. Les mando un saludo. Y nos vemos a la próxima. Bye.